Música Dentro del grupo de compañeros era uno de los más pequeños, entonces y como era bien pasado para la punta, siempre ha sido así en buena, ¿no? Me empezaron a nombrar Chiclote, que era un ají pequeño, muy picante que existe en México y al final fue derivando y quedó como Chicote. Mi nombre es Pablo Ormazal, en verdad, pero si tú preguntas acá en relación a Pablo Ormazal, nadie conoce a Pablo Ormazal, es el más conocido Chicote, ¿no? Gracias. Música 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 Música